¡Hola! Ahora quiero compartir con ustedes una carne en su jugo que queda muy rica. Para eso aquí tengo poquitito, una cucharadita y media de aceite. Le voy a poner a freír, es un paquete de tocino, ya está picado. Le pone primero el tocino para que suelte su sabor y así quede mucho más rica la carne. Bien, ahora le voy a agregar unas cebollitas cambray. Voy a dejar también así que suelten un poquito su sabor para agregar lo que es la carne. Ahora voy a agregar la carne. En algunas ocasiones hay personas que sí ponen el tocino para que suelte su grasa y así van lisando la carne. Pero para que le den un mejor sabor, se guisa el tocino y ahí se deja. Se punta la carne con las cebollas y es lo que le hace el sabor así más rico. Miren, pues ya la carne ya está quedando. Ahorita voy a licuar. Aquí tengo tomates cocidos y dos chiles serranos. Voy a poner también un dientito de ajo, tres cebollitas chiquitas cambray y un puñito de cilantro y voy a ponerle un poco de agua. Miren, pues ya voy a agregar lo que es la salsa que licué y le voy a poner un poquito de sal. La sal va a ser a gusto de la persona. Esta carne en su jugo queda muy rica, como les digo, porque yo le puse todo un paquetito de tocino. El tocino, hay varias marcas, el que a ustedes más les guste. Pero pues así como les digo, dejándole el tocino, el sabor queda muy bien. Miren, ya quedó. Ya le voy a apagar para poder servir. Esto queda muy rico. Pues miren, así quedó la carne en su jugo. Quería compartirles esta receta porque también les digo que muchas personas las hacemos muy diferentes. A mi me encanta como la preparo por el sabor tan rico que le deja el tocino. Si les gusta, háganla. Yo sé que les va a gustar. Y si les gustó esta tan nueva receta, suscríbanse, comenten, compartan, déjenme un like y nos vemos en un próximo video. Gracias.